La primavera de 1996, luego de la caída del dúo dinámico formado por el secretario de seguridad Alberto Pioti y el jefe de la policía bonaerense, el comisario Pedro Kloxic. El entonces gobernador Eduardo Dualde juraba y perjuraba que iba a dar fin con una limpieza remodeladora que íbamos a tener la mejor policía del mundo. A la avalancha de escándalos protagonizados por los efectivos de dicha fuerza. Me parece que tardó poco en darse cuenta que estaba hablando al pedo. ¿Qué es tener memoria? ¿Qué es ejercer memoria? ¿La memoria como dato estático del libro muerto o la memoria como acción, como verbo? Una memoria conectada con el presente y con mirada hacia el futuro implica que ciertas animaladas no se cometen en medios de comunicación ni en partidos políticos como las que han cometido algunas bestias en mi contra. ¡Gracias! ¡Gracias!